Hola Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. David, muchas gracias por este entrevista. Al contrario, gracias. Es un placer que estés aquí con nosotros, visitando en esta ciudad de las estrellas. Me gusta estar con un mexicano que está triunfando en Estados Unidos. ¡Yes! Miren, lo está diciendo la jefa. Pues para mí es un orgullo estar con mi jefa. La verdad es un gran orgullo que hayan recogido a mí para esta gran entrevista. Estoy muy orgulloso de ti, mujer. Estoy muy orgulloso. Eres de las pocas personas contadas en las que el 100% de la gente se expresa bien de ti. Eso es muy difícil. Muy difícil, la verdad, porque creo que he sido muy ruda a veces, en momentos, muy exigente. Y eso a veces no te genera muchas amistades, pero lo que sí te puedo decir es que la gente que me conoce sabe perfectamente que conmigo se puede contar. Que nada más hay un camino, el camino de la verdad, el camino del trabajo, el camino de la honestidad. Y afortunadamente, pues eso ha hecho que tengan esos comentarios que tú me dices. Muchas gracias. Y la disciplina también. Todos mis compañeros actores, todo el mundo siempre, hay un punto exacto de Carla que es la disciplina. Es algo que la ha llevado al éxito que estamos ahora acá en Hollywood y vamos a por más. Inclusive voy a tocar un tema que es el hecho que, no sé si algunos lo saben, pero su hijo está estudiando ahorita cinematografía. Creo que nos va a dar una sorpresa por ahí, Carlita. Sí, ¿sabes qué? Ayer, bueno, primero déjame decirte que es un niño muy trabajador. Ese sí salió talentoso para acá. No, por Dios, desde tu mamá tú no puedes. Lo está heredando, lo está heredando. Lo está heredando de su abuela, sí. Pero es un muchacho muy talentoso, me siento súper orgullosa de él, la verdad. Ayer estuvo grabando un video de Gugu Dolls, que creo que es importante. No soy muy seguidora del grupo porque tengo otra edad, de otros gustos. Pero tiene muchísimo público. Pero tiene mucho público. Ayer estuvo grabando un video para ellos y la verdad que lo veo en el escenario, cómo dirige, cómo se desarrolla, cómo tiene esa facilidad, esa nobleza de alma, esa creatividad. Hijo de tigre, por Dios. Sí, por favor no se pierdan ese video de Gugu Dolls, es el nuevo que va a ser. Precioso. Excelente, pues eso es parte de tu orgullo y además estar llevando tu misma escuela. La verdad, yo no ubico a tu hijo haciendo otra cosa que no sea seguir tus pasos. Y además, no me gustaría estar en sus zapatos porque ser hijo tuyo es una responsabilidad impresionante. Por eso me da mucho gusto que esté en Estados Unidos, porque acá está un poquito apartado de toda esa información tan dura que puede tener un hijo al tener una mamá como yo. Entonces él realmente está haciendo su trabajo solo, está abriendo las puertas, está demostrando quién es y eso es bien importante. Porque en este país no hay dedazos, aquí se gana el talento, aquí no importa si eres hijo de Clinton o eres hijo, aquí el talento te lleva. Es algo que yo respeto mucho de esta cultura en cuanto a espectáculos. Y entonces es bueno que lo hayas mandado solito al matadero a que haga sus pinos. Sí, él está aprendiendo y está creciendo poco a poco, está subiendo escalón tras escalón y eso me gusta mucho y lo va a hacer un ser grande. Por supuesto, tiene, tiene que, no tiene otra opción. Muy bien, entonces ya toca... Tiene como. Y tiene como, pues claro, o sea, tiene el talento, te tiene a ti y tiene cualquier consejo, pero sí es un paquete muy grande con el que nació él. Y es, yo creo que es más, más grande que si fuera hijo de un cantante y querer ser cantante lo que él está ahorita. Tiene más responsabilidad y más los ojos sobre él. Sí, 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 pero que el triunfo viene, estoy seguro. Y qué bueno que vienes seguido a verlo, veo que estás viniendo. Sí, mi trabajo afortunadamente me da esa gran posibilidad de que aunque él esté lejos de mí, pues yo tenga la posibilidad de estar viniendo aquí. Pues yo digo que aquí es donde hago todo, ¿no? Porque aquí cocino, manejo, hago la limpieza, el aseo, voy al mandado, tiro a la basura, hago todo. Me encanta, me encanta ese, creo que ese aspecto... Tiro a la basura. Sí, eso es muy bueno. Es que si vieras el camino que tengo que caminar desde donde están los botes de basura hasta la calle. Pero Gaby, tampoco no te sientes súper a gusto el hecho de ser completamente parte de algo mucho más íntimo, una vida mucho más normal, ¿no? Creo que a veces no hace falta, ¿no? Mira, mi naturaleza es como vivir más en México. Pero disfruto. La verdad, he aprendido a disfrutar mucho a las personas americanas, el sistema americano y la forma de vida. No creas que me ha sido fácil, me ha sido bastante difícil, pero cada día descubro cosas mejores. Y lo que sí es que estoy súper clara de que tengo que disfrutar donde esté. Ah, claro. O sea, si estoy aquí, antes estaba un poco enojada porque como que vivía un poco enojada con el sistema americano y quería como meter el mexicano. Y luego en el México quería como el americano. Entonces, la verdad, ya, entendí que aquí es una forma de vida y en México es otra forma de vida y tengo que sacar la parte buena de ambos lugares. Muy bien. A mí me costó muchos años llegar a eso, lo que tú llegaste, a poder balancear mis dos países. Y más, vivimos en la ciudad de México, que es tan dura, y vivir acá, yo sé de lo que me estás hablando, me costó mucho trabajo, pero lo vas logrando. Y pasando a que estás aquí, dame las sorpresas, que una productora, digo, no voy a echar ninguna flor que no te hayan echado, pero sabes que es la cultura más importante de completamente toda Latinoamérica. ¿Qué puede ser en el aspecto en el que ahorita todas las producciones norteamericanas están jalando tantísimos productores mexicanos como el negro, como lo que es hasta el español, Almodóvar y cosas así? El norteamericano está creyendo mucho en el talento hispano. Tú como la productora más importante, tienes que ir encabezando completamente a todo ese grupo tan grande de productores. ¿Qué es lo que sigue para acá de Estrada? Fíjate que ayer precisamente estaba con la consul de Orange, que es mexicana, la consul mexicana, y estábamos hablando de eso. Yo no sabía que Santana, más del 80% son mexicanos. Es verdad. Entonces, la cantidad de mexicanos que habemos ya en este país somos una cantidad importante donde tenemos que hacer cosas buenas, hacer cosas positivas, y hacer que nuestra voz se escuche, que nos den un lugar que lo tenemos digno, pero no todos. Entonces, hacer que cada vez las personas que están en este país haciendo el trabajo que sea, pues sean dignificadas cada vez más. Entonces, yo creo que esa es una de las labores principales que me gustaría hacer aquí en Estados Unidos, porque todavía hay mucho por hacer, estamos en pañales, aunque seamos muchos, todavía no tenemos el lugar que nos corresponde. Correcto. Pero lo que sí me queda súper claro es que el mercado americano sabe que el mercado latino, el mercado hispano, es para donde quieren caminar. Y eso ya es una gran ventaja. Es bastante, inclusive yo estoy en los dos mercados, gracias a Dios, y te voy a decir que una de las cosas que más me está llamando la atención en las producciones, con todos los productores como actores norteamericanos, es que todos ven tus novelas, todos ven televisión en español, y por eso es que se creó el CC2, para que tiene subtítulos ya en inglés, las telenovelas. Eso hace cinco años de existir. Ahorita, absolutamente todo ese mercado está, quieren el mercado hispano. Entonces, pues, tu responsabilidad está grande. Y sabes que me gustó mucho que tocaras el tema de los inmigrantes. El inmigrante pasará los años y seguirá siendo siempre maltratado todo eso, pero gente con tu poder, con tu poder de tanto como de convocatoria, sería bastante bueno todo el sobreviento de arena para que hagamos mucho más fuerte nuestra raza, ¿no? Sí, yo creo que ahí vamos caminando. Aquí, precisamente, muy cerca, tengo una amiga que es dentista, y tiene un consultorio aquí en Beverly Hills, ella se llama Fanny Yacaman, y de verdad que tiene... Un saludo a Fanny. Un saludo a Fanny. Tiene, pues, artistas, tiene gente del deporte que confían en ella. Entonces, las personas que tenemos un poquito de poder en el ámbito que sea, pues, sí tenemos que hacer el trabajo muy bien hecho, porque es la forma en la que nosotros le abrimos el camino a todos los jóvenes, toda la gente que viene detrás de nosotros, que viene al lado de nosotros. Es correcto. Voy a tocar un tema de un minuto. Tuve la fortuna de... En el gimnasio hubo una persona que tomó un desmayo. Sí, hace gimnasia, ¿eh? Porque está un poco fuerte. Sí, le... Es Hércules. Le damos un poquito. Ya me puso rojo. Igual que yo. Sí, dime. Sigue. Carla se ve impresionante. Inclusive, les voy a decir que llegué y Carla sabe dieta, sabe todo esto. Sabe ejercicios. Vean nada más cómo se ve. Se ve excelentemente hermosa. Excelente. Estoy muy, muy orgulloso de cómo te ves. Y tocando el tema, te digo que en el gimnasio hubo un señor que saliendo de racquetbol le dio un infarto. Y gracias a Dios le pude dar el CIPIAR. El CIPIAR, este... Y estuvo... ¿Qué es el CIPIAR? CIPIAR es... ¿Mi ignorancia? Bueno, el CIPIAR es una forma de que le puedes regresar a la vida. ¿Como aire o...? ¿Le das todo? ¿Le das lo que son los pasajes en el corazón? ¿Respiración boca a boca? Son los pasajes, pero a lo grande, vaya. El hecho es que él estuvo 13 segundos muerto. Muerto completamente. Y bendito sea Dios, tuve la fortuna de regresarlo. Nunca habían tardado tanto los paraméricos de este país. Es rápido eso. Muy rápido eso. Pero tardaron más de 11 minutos. Es una eternidad para alguien que está en ese aspecto. Cuando llegaron, él estaba activo. Y entonces el jefe de bomberos me dio las gracias. Me dijo que me iban a hacer un homenaje y todo esto. Mi homenaje hace como dos semanas fue mi homenaje. Me dieron muchos diplomas. El mayor de Tico Rivera me dio un diploma. Me dieron... El departamento de bomberos me dio mil cosas. No voy a hablar de mí. Pero lo más importante que llevo a este tema es que cuando yo estaba enfrente de puros, puros gringos, dije yo soy mexicano. Soy raciomérico. Y esto es para demostrarle que no todos los mexicanos que venimos aquí venimos a hacer... A hacer... A hacer completamente gangas o venimos a hacer grafitis o venimos a hacer pandilleros. Hay mexicanos que venimos a hacer cosas buenas por otras gentes. Y es para mí un orgullo poder estar con gente latina como tú, como la dentista, como los dueños de la revista. Gente hispana que venimos por todos. Y que nos cuesta lo doble que los nacidos aquí. Porque nosotros... A mí de entrada, pues si no hablo bien inglés, imagínate nada. No importa. Aquí te enseñamos. No sé. Aquí te enseñamos. Bueno, como puedo. No me muero de hambre. Eso sí. Bueno, pero como le digo... Pero para qué tengo que hablar inglés si todo el mundo habla español aquí. Es verdad. Es verdad. Y luego te vas a Santana. O a Santana, imagínate nada. No, no, oye. Estás hablando... Bueno, tengo una ciudad que se llama Midwood, que te voy a decir que el 90... Creo, no estoy bien si el 93 o el 94 por ciento son hispanos. Es una maravilla eso. Entonces, imagínate el 94 por ciento es una... Es en México. Es una locura. Que yo no se siente muy a gusto. Exacto. No sé si estoy en el DF o en Guadalajara. Pues sí. Sí. Porque hay muchos de Guadalajara. Es algo así. Vámonos al siguiente tema y es precisamente... ¿Qué pasa con el crossover? Estábamos hablando ahorita de que estás en Hollywood y tú estás a nivel de todas las producciones mundiales. ¿Cuál es tu plan en tu crossover en este país? Mira, lo que pasa es que tampoco quiero hacer el crossover todavía. Es que yo estoy en México, tengo un contrato con Televisa por todavía un tiempo y si estoy aquí me gustaría hacer un poco labor social, que es lo que me encantaría y pues seguir trabajando en México. Qué lindo, qué lindo. Me encanta eso, pero pues estás lista para triunfar con el Guadalajara de Márquez. Sí, estás completamente... Con tu trayectoria con estos años y el cien por ciento de sus producciones triunfando. No, no, no tienes ninguna falla en eso. Muy bien, y te quería comentar para ya, espero en todos nuestros amigos, primero que darte las gracias a nombre de mis productores de la revista Hollywood Image y decirte que este es tu casa y ahora que me comentas que te gusta ayudar a todos los inmigrantes, pues estás invitada a muchos eventos que siempre ayudamos a gente. Porque para mí es muy importante gente, tan importante como tú que ellos te sientan en casa. Tú eres absolutamente... Muchas gracias. Bueno, también vamos a felicitar a esos mexicanos, ¿no? Claro que sí, vamos a... Magic Image, para que vean que están haciendo una gran labor, un trabajo importante. La revista está en inglés, vas a tener que traducir, ¿verdad? Claro que sí, pero mira, está, es una revista que tiene absolutamente todas las celebridades holipudenses. Y mira nomás, también aquí nuestra directora con puro pesado, siempre en los mejores eventos está... Edward George D. Yolmos, ¿no? Mira, aquí está tu compadre, aquí está tu... William Levy, niñas, aquí está William Levy. Nunca falta, ¿verdad? En todos los parties. Muy bien, y pues antes que nada, pues este, de todo corazón agradecerte esta entrevista. Muchas gracias. Me dio muchísimo gusto verte, me da gusto verte también, y eso, le doy muchas gracias a Dios la oportunidad de conocerte como tú. Muchas gracias, gracias Solecito, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ti. Y les voy a decir, digo, he hecho entrevistas, gracias a Dios, muchas veces, pero con una persona tan importante como ella, esta sencillez, te lo agradezco de todo corazón, en verdad tiene esa sencillez. Gracias de corazón, y pues muchas gracias. Si algo más quieren agregar, solamente les digo que esta es su revista, adhierenla, y pues, yo soy su amigo David Snowball, siempre voy a estar con ustedes, y pues un gran agradecimiento a mi gran amiga Estrada, y pues, eres bienvenida, esta es tu casa, y este es tu México. Aquí estamos todos, aquí estamos los mexicanos, y aquí tienes a un gran amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias amigos, a ustedes también. Bye, bye. Gracias.